Ayúdame, ayúdame! Pero que torpe es usted! No me haga la tontería para que me la la libreta, saquen, saquen Que tu no sepa que es achinda en primera Que ya le digo ya No puedo hacer una electrofones Si que voy a poder hacer una electrofones si ni siquiera no ha dejado una baldea Y ya! con la tinta empatado con esta tinta pues ya vuelven a... a desempatar pero usted también empata pero no lo tengo jamás que ha hecho, hombre sopa con ese, con ese de sopa y primordial con B ¿con B de qué? de primordial de primordial